¡Ven de ti, ven de ti en el entierro! ¡San febril, san febril y el capotismo! ¡Ven de ti, ven de ti en el entierro! ¡Ven de ti, ven de ti, ven de ti en el entierro! ¡San febril, san febril y el capotismo! ¡Ven de ti, ven de ti, ven de ti! ¡Ven de ti, ven de ti, ven de ti! Gracias.